Y mientras tanto sigue el juicio Nicolás Pachelo por la muerte de María Marta García Belsunce y hoy era la declaración más esperada porque por primera vez se sentaba como testigo y no como acusado su ex marido, Carlos Carrascoza. Rolo. El viudo de María Marta había estado en el banquillo de los acusados, fue condenado dos veces, luego fue absuelto y ahora le tocó invertir los roles. Él se sentó como testigo y delante lo tuvo a Nicolás Pachelo, acusado del asesinato de María Marta. Hace 20 años que esperaba a este momento, dijo Carrascoza, estar frente al asesino de mi mujer. También aseguró que lo único que lo mantiene vivo es que se llegue a una conclusión, que se sepa quién mató hace 20 años, el 27 de octubre de 2002, a la socióloga María Marta García Belsunce. Además, dijo que tenía motivos Pachelo para asesinar a su esposa, dijo que ella había pedido que lo expulsaran del country por distintos robos, que él cree que había secuestrado al perrito de María Marta y que lo había tenido en su casa y cargó duramente contra el fiscal Diego Molina Pico. Aseveró, si esto no se descubrió antes, fue por él, por su inutilidad. Además, Lu, declaró hoy Beatriz Michelini, quien también en su momento estuvo en el banquillo de los acusados, imputada por encubrimiento. Llegó al tribunal tapándose la cabeza con una capucha. Se sentó, dijo no recordar algunos datos y los fiscales rápidamente pidieron el falso testimonio. Dijeron, deténganla, le pidieron al tribunal, porque mintió. El tribunal justamente le respondió eso, Diego. Es apresurado, es fuera de término, lo consideraremos a la hora de dictar un veredicto en este juicio, pero por el momento no vamos a detener a Beatriz Michelini. Así que fue un día muy movido en el juicio contra Nicolás Pachelo. Rolo, la última por mi parte. Si este juicio finalmente no culpa, no responsabiliza a Nicolás Pachelo, ¿la causa de María Marta va a quedar impune por prescripción? Así es, porque ya pasaron todos los plazos. Contra Pachelo no, porque él ya estaba imputado antes de la prescripción que se daba a los 15 años. Estamos en el año 20 desde que ocurrió el asesinato, así que no hay chances, si a Pachelo lo declara inocente, de encontrar al culpable del asesinato. Gracias, Rolo.